Promover la formación integral de los estudiantes a través del arte y la cultura es el objetivo del Intercetis Cultural que se llevó a cabo este jueves en Ensenada. Alumnos de los tres campos del estado mostraron sus avances en danza, música y artes plásticas. Tenemos gente de Mexicali, de Tijuana y del propio campus mostrándonos su talento. Son alrededor de 250 jóvenes de preparatoria y profesional que el día de hoy vienen a compartir lo que han aprendido en sus talleres culturales en la formación de CETES. El nuevo gimnasio fue el escenario en donde los jóvenes presentaron ensambles, rondallas, obras de teatro, exposiciones de artes gráficos, danzas y bailes folclóricos. Nos encanta, nos encanta que el muchacho descubra su potencial, pierde el temor al escenario, genera mucha autoestima, mucha seguridad, es parte de su formación, genera redes y contacto con otros jóvenes de su edad. Y pues demuestra su talento, así que también este Intercetis tiene aquí a jóvenes emprendedores recaudando fondos para sus proyectos. Así que es un día de fiesta para nosotros, pero ahora en el término de la cultura. Durante cuatro horas los jóvenes demostraron sus talentos adquiridos durante su formación académica en CETES Universidad. Informó para Noticieros Televisa, Jaime López.